Bien, pues ahora vamos a ver, en particular, ya tenemos nuestra recta de mejor ajuste en una regresión lineal simple. Y pues ahora lo que nos gustaría ver es qué tan bien ajusta esa recta con los datos que nosotros tenemos. ¿No? Esa sería una manera, vamos a llamarle, como de evaluar, ¿no? Que tan bien la recta pasa por todos los puntos que nosotros estamos encontrando. Entonces, para eso vamos a ver un coeficiente que se llama el coeficiente de determinación. Vamos a escribirlo por acá arriba para acordarnos. Coeficiente de determinación. Recordar rapidísimo que este coeficiente de determinación, esta es la fórmula del coeficiente de determinación. Ahorita lo vamos a ver poco a poco. No se preocupen, ¿vale? Para eso vamos a partir de este ejemplo que estamos planteando aquí, igual, calificaciones controladas de estudio. Y si nosotros vemos, ¿no? En este caso estamos utilizando una ecuación que dice que a cada hora de estudio le corresponde la misma calificación más un punto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una ecuación donde dice que si yo estudio, por ejemplo, aquí una hora, pues voy a obtener dos de calificación. Estudio dos horas, voy a obtener tres de calificación. Tres, si estudio tres horas, voy a obtener cuatro de calificación. Y así en adelante. Y vamos a poner estos siguientes casos, pues que resulta que tenemos un primer alumno que estudió una hora, pero obtuvo tres de calificación. Un segundo alumno que estudió dos horas y obtuvo dos de calificación, tres horas y cuatro de calificación, cuatro horas y cinco de calificación y cinco horas y siete de calificación, ¿vale? Entonces, estos son los casos. Y si nos damos cuenta, pues lo ideal sería que la recta pasara literalmente encima de todos los casos, lo cual es muy raro que pase. Aquí tenemos este, por ejemplo, que se sale, este también que se sale, este también que se sale. Y solamente estos casos de en medio están tocando literalmente la misma recta. Entonces, entre más, digamos, se acerque la recta a los puntos, es que estamos prediciendo mejor. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay dos elementos a considerar. Uno primero es cuál es el valor que la recta está prediciendo, ¿no? Y el segundo es qué tan diferente es ese valor predicho contra el valor que actualmente vemos. La diferencia entre el valor que estamos prediciendo y el valor que realmente estamos viendo, a eso se le va a llamar un residual, ¿vale? El residual entre lo que predecimos y lo que realmente es. Y eso es lo que nosotros vamos a estar analizando básicamente dentro de esta pequeña ecuación que vamos a trabajar ahorita. El primer punto que nosotros tendríamos que hacer es tratar de extraer los puntos que tenemos por acá, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son los puntos que vamos a estar evaluando con base en nuestra ecuación. Entonces, los puntos que vamos a estar evaluando es este primero, ¿no? Que sería 1,3, ¿no? Uno segundo que fuera 2,2. Uno siguiente que fuera 3,4. Que sería este de por acá. Luego tenemos uno que sería 4,5. Y luego tenemos uno que es 5,7. ¿Vale? Ese sería los pares, digamos, que vamos a estar evaluando. Ahora, si nos damos cuenta, la ecuación que nosotros tenemos, y es igual a x más 1, está tratando de predecir ciertos valores, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, y y a este se le pone así. Y predicha, ¿no? Es un gorrito, ¿no? La y predicha para cada una de las x, ¿no? Pues, si nos damos cuenta, aquí sería 1 más 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el valor que está prediciendo, ¿vale? Nuestra ecuación que tenemos acá. Entonces, si nos damos cuenta sobre de esa, pues, en realidad, por ejemplo, voy a marcar aquellos en donde se está equivocando, ¿no? Pues, aquí no le estamos atinando. Acá tampoco. Aquí sí, ¿no? Tenemos un valor de 4 y está prediciendo un 4. Tenemos un valor de 5 y está prediciendo un 5. Pero aquí también se está equivocando, ¿no? Entonces, en esta de acá, en esta de acá, y en esta de acá, no le está atinando y solamente le está atinando en esto. Entonces, el coeficiente de determinación justo se va a fijar en la diferencia entre el valor que estamos prediciendo y el valor que realmente encontramos, ¿vale? Bien, pues, continuando, vamos a tratar de calcular nuestro coeficiente de determinación. Ya vimos que justo el punto de partida es ver la diferencia entre lo que predecimos y lo que observamos. Y, pues, bueno, la ecuación del coeficiente de determinación es una división entre dos elementos. Vamos a estudiar primero el que está arriba, ¿vale? El numerador. El numerador básicamente lo que nos dice es que tenemos que hacer una suma de diferencias, ¿va? Una suma de restas entre primero el valor que estamos prediciendo y segundo el promedio de los valores en Y. Entonces, de estos valores de Y nosotros tenemos que sacar el promedio, ¿vale? Vamos a sumar 3 más 2 más 4 más 5 más 7 y eso nos da 21 y lo dividimos entre el número de casos, que eso es 5, ¿no? Y obtenemos entonces que el promedio sería de 4.2. Este sería, digamos, el valor contra el cual vamos a estar cotejando cada uno de los valores predichos. Entonces, vamos a obtener el valor predicho menos el promedio, que es de 4.2, ¿no? Y vamos a ver que el valor predicho es 2 menos 4.2 me da menos 2.2. Luego sería 3 menos 4.2 menos 1.2. Luego obtendríamos aquí 0.2. Luego obtendríamos aquí menos 0.2. Luego obtendríamos aquí 0.8. Y finalmente 6 menos 4.2 sería 1.8. Y si nos pasamos a la siguiente parte, ¿no? Lo que tenemos que hacer primero es elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿con eso qué va a hacer? Pues va a eliminar, digamos, los negativos. Y ahora sí vamos a poder sumar, ¿no? Entonces, esto, cuando nosotros lo elevamos al cuadrado... Pues entonces, aquí nos va a dar 4.84, 1.44, 0.04, 0.64 y finalmente 3.24. Y ahora sí, esto de acá lo vamos a poder sumar y nos va a dar 10.2, ¿vale? Esto sería lo que tendríamos aquí en el numerador, 10.2. Entonces, vamos a encontrar el denominador, ¿vale? Para encontrar el denominador, pues básicamente lo que nos dicen es el valor que actualmente encontramos, lo que sí encontramos, ¿vale? El empírico menos el promedio, 4.2, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer 3 menos 4.2, 2 menos 4.2, 4 menos 4.2, 5 menos 4.2 y 7 menos 4.2. Lo cual, eso, si nosotros lo sacamos, como para tratar de adelantarnos un poquitito, sería, vamos a ponerlo por acá, el valor que encontramos menos el promedio de los valores, que sería 4.2, eso nos va a dar menos 1.2, menos 2.2, menos 0.2, 0.8 y 2.8. Entonces, si recordamos, este sería aquí esta diferencia. Y ahora lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado igual. Entonces, el valor que observamos menos el promedio al cuadrado, esto nos daría 1.44, el 1.2 por menos 1.2, 4.84, 0.04, 0.64 y finalmente aquí tendríamos 7.84. Y esto nos da un total de 14.8. Entonces, el denominador en este caso nos dio 14.8. ¿Qué es lo que tocaría turno finalmente en este momento? Pues lo que tocaría turno en este momento simplemente sería hacer la división de 10.2 entre 14.8. Esto nos daría, como tal, 0.6892. Este sería el valor del coeficiente de determinación. ¿Pero qué significa este coeficiente de determinación? Bueno, pues bueno, mencionarles en particular que si nosotros vemos que estamos prediciendo exactamente los mismos valores, es decir, este predicho hubiera sido el mismo que el valor observado, ¿no? Hubiéramos obtenido este mismo 14.8. Entonces, 14.8 entre 14.8 hubiera sido de 1. El valor máximo que puede obtener un coeficiente de determinación es de 1 y el valor mínimo que puede obtener es de 0. Esto es importante porque entre más se acerque a 1 significa que estamos prediciendo mejor y entre más se acerque a 0 significa que estamos prediciendo peor. Finalmente, mencionar que el coeficiente de determinación básicamente es el cuadrado del coeficiente de correlación. Al menos aquí en el análisis de regresión lineal simple. Eso es importante. Y esto se traduciría básicamente que el 68.92% de la varianza de las calificaciones se puede referir o se puede explicar debido a las horas de estudio, ¿vale? Esto es importante porque diría que prácticamente nos vamos a hablar que un 70% de la calificación se puede deber a las horas de estudio y otro 30% a otras variables. Digo, estamos sobre reduciendo la complejidad, pero al menos eso sería lo que podríamos nosotros interpretar.